20 horas y 3 minutos El universo de la música con Beto Vega Todos los miércoles 20 horas por Alterground Radio Un recorrido por toda la historia contemporánea de la música Desde los inicios del blues, jazz, rock, música popular, música del mundo Música de los 80s, 90s y 2000 Recorriendo todas sus vertientes con pequeños fragmentos históricos Que lleven al oyente a todo el enorme universo musical que nos rodea Esto es el universo de la música Yo soy Beto Vega y sean todos bienvenidos Beto Vega, litera cátedra sobre la historia musical y géneros más representativos de todos los tiempos ¿Cómo están amigos? Queridos, muy buenas noches Bienvenidos sean todos de nuevo a un programa más Del universo de la música Yo soy su amigo Beto Vega y estoy aquí por la Alterground Radio www.altergroundradio.com Puedes conectarte desde cualquier parte del mundo en donde te encuentres Muchas gracias siempre por estar ahí conectados Por dejar siempre sus mensajes Por dejar siempre sus comentarios y todo lo que quieran ahí en nuestras páginas Por estar siempre atentos a todos los programas que tenemos aquí en la radio Y por estar escuchando siempre la música En una de las mejores radios de rock alternativo y nacional que tenemos Y que se transmite a nivel mundial Agradezco mucho a todas las personas que me escuchan en otros países también Y bueno, como siempre Nosotros tenemos temas especiales El mes anterior fue el mes de los Beatles Que cerramos la semana anterior con el último capítulo De la mitad de la historia de los Beatles Porque todavía nos falta mucho más Pero lo retomaremos en un futuro Y ahora lo que vamos a hacer en este programa Y muchos que han visto ya mis redes sociales Las redes de la radio se van a dar cuenta De lo que vamos a tratar en este programa Y nos vamos a adentrar un poquito en lo que es nuestra música Los orígenes de nuestra música Los orígenes de todo lo que La música que nos ha enriquecido desde niños No solo a nosotros, sino a nuestros padres A nuestros abuelos A nuestros bisabuelos también Música que viene de muy antes Con muchas fusiones Igual como toda la música Y que trascendió mucho, mucho Mucho territorio Mucho espacio Viajó a través de Sudamérica Y también con raíces europeas Muchas cosas que vamos a contarles En este gran programa Porque vamos a estar hablando Del pasillo ecuatoriano Con su historia Con sus artistas Sus compositores Sus creadores Sus letristas Poemas Hechos Canciones Canciones que son Muy especiales Muy sentimentales Muy románticas Algunas llegan también A la tragedia Por ahí también tenemos tragedia En el pasillo ecuatoriano Pero bueno Contarles un poquito más De esta historia Y siempre agradecerles Si estás interesado En la música ecuatoriana Pues No te pierdas Este gran programa Que tengo para ti Y sobre todo Quiero decirles también Que la La biografía Es muy extensa Del pasillo Hay muchos artistas Muchos compositores Muchos músicos Que es un poco complicado Que pueda Como siempre yo Abarcar todos los artistas Y todo en realidad Pero he tratado De hacer un pequeño Resumen De De la historia Del pasillo Abarcando ciertos temas Que sobre todo Vamos a hablar Un poco de la época Y de la década De los años 20 Para atrás Hasta los 30 Máximo 40 Porque es donde Se desarrolla El pasillo En su Gran magnitud Con músicos Increíbles Letristas Y toda esta Generación Sobre todo Lo que hablamos también De la generación Decapitada Los que fueron Unos Composición Perdón Unos Unos poetas Que escribían Que escribían Y pues muchos Muchos de sus poemas Fueron Puestos Música Y hechos Canción Y muchos Quedan en el recuerdo Y hasta ahora Pues son uno de los Íconos de la música Muchas de esas Canciones Muchas de esas Poesías También Así que Si me falta Algún dato Algo Pues Les agradezco Mucho Si me ayudan A complementarlo Escribiendo en la página Y dejando también Sus comentarios Muchas Muchas gracias Recordándoles Que el primero De octubre Fue el día Mundial Del pasillo Y también Se lo Se lo Se lo Conmemoró Esa fecha En honor Al Al ruiseñor De América Al ecuatoriano Julio Jaramillo Así que Vamos a estar Hablando un poquito De lo que es Este Este gran género Y que A todos Sobre todo A los ecuatorianos Y bueno Mucha gente Del exterior También pues Nos llena Y nos mueve El alma El pasillo Así que Vamos a comenzar Contando un poquito De la historia Como siempre Lo hacemos No se desconecten Estamos aquí Yo soy Beto Vega Esto es el universo De la música La historia Del pasillo ecuatoriano Respecto a los orígenes Del pasillo Y su adopción En Ecuador Como música nacional Se explica Que no existen Datos precisos Pero si la hipótesis De que el género Provino de Colombia En su paso Por Ecuador Rumbo a Lima Los soldados Del batallón Realista Numancia Ofrecieron retretas En parques Al ritmo De bambucos Y pasillos colombianos El pasillo Surge durante La época Independentista En los andes Neogranadinos Y gran colombianos En las primeras décadas Del siglo XIX Como una adaptación Del Valsuastriaco Variación Que determinó Un cambio rítmico El movimiento Se hizo acelerado Y hasta vertiginoso En su forma coreográfica En Colombia Y Ecuador Recibió el nombre De pasillo Y en Venezuela México Panamá Colombia Entre otros países De la región También fue denominado Pasillo Sin embargo Vayamos viendo Que se considera Que fue en el Ecuador Donde se arraigó Y se volvió Un referente musical Ecuatoriano Y latinoamericano Conservó El de Vals Conservó también El vals En una de sus Características La exigencia De su interpretación Exigió una celeridad Que puso en prueba A los bailarines Más diestros Y se convirtió En una pieza De resistencia En que un bailarín Después de tres O cuatro ejecuciones Quedaba físicamente Agotado Era de rigor En los salones El uso del pañuelo En la mano Para no impregnar De sudor a la dama Ya que se trataba No de una danza Suelta popular Sino de un baile Cogido O sea Pegado a su pareja En que la pareja Estrechamente Abrazada Abrazada por la cintura Debía girar velozmente Muchas veces Hasta provocar El vértigo Eran frecuentes Los desmayos En estos Zaraos Muy concurridos Luego Pasó a ser Un símbolo musical Del mestizaje Hispanoamericano Un poquito De la historia Y de cómo Cómo se fue Fusionando el pasillo Con ciertos ritmos También Pero vamos a escuchar Ahorita El primer El primer tema Considerado Pasillo Del señor Aparicio Córdoba Negrete Esta composición Viene del año Mil novecientos Perdón Mil ochocientos Setenta Estamos en los años Mil ochocientos El pasillo Se llama Los bandidos Es un tema Instrumental Y bueno Escuchémoslo Y disfrutemos Del primer Pasillo Ecuatoriano Aquí por la Alter Grau Radio Un hermoso pasillo Corto pero especial El pasillo Los bandidos Del año Mil ochocientos Setenta Vamos viendo Que ya pues Tiene ese estilo Del pasillo Clásico Hecho acá En nuestro país Y vamos avanzando Un poquito Hacia mil novecientos Veintidós Se compuso El pasillo Anhelos Con la letra Del poeta Mexicano Juan de Dios Pesa Y viajó Que viajó A Guayaquil Que viajó Como el director Artístico De la fábrica De rollos Para la pianola De J.D. Feroz Guzmán Donde se mantuvo Por seis años Ayudándose Económicamente Como docente De música En algunas Escuelas Fiscales Este pasillo Anhelos La composición Y la música Fue hecha Por el señor Francisco Paredes Herrera Uno de los Grandes Compositores Del pasillo Ecuatoriano De los grandes Figuras Que existieron Y pues Que dejó Un legado Increíble Para nuestra Música Como dijimos La letra Del señor Juan de Dios Pesa Mexicano Del año 1922 Y vamos a Vamos a oír La voz del Increíble Gonzalo Benítez No es el dúo Benítez Valencia Todavía Es el señor Gonzalo Benítez Que nos interpreta El pasillo Anhelos Una composición Hermosa Que espero Que la disfruten Que la Escuchen Y sobre todo Que admiren Lo que es Lo que es Nuestra música Lo que es Esta música Y para las personas En el exterior Que están escuchando Nuestro programa Pues también Esperamos Que disfruten Y que Sientan Ese Esa sensación Que transmite El pasillo Ecuatoriano Quisiera ser La fina Padre Selva Que abrió Su corazón Por la mañana Para entregarle El perfume De la serpa Apenas Entreabras Tu ventana Ser ilusión Ser ilusión Para que ni suspires Paisan usted Para que ni te encantes Ser fuente azul Para que en mí Te mires Y ser canción Para que tú Me cantes Quisiera ser El cinturón De arminio Que oprime Tu magnífica cintura Y eternamente Y eternamente Y el sensual cariño Sentir entre mis brazos Tu hermosura El cinturón Ser fuente azul Ser fuente azul Para que en mí Te mires Y ser canción Para que tú Me cantes 24 horas de música Sin cortes Lo mejor y lo más hermoso De nuestra música Pues estas composiciones Increíbles Bellas Preciosas De esa época En la que bueno Pues el sentimiento El amor Siempre estaban A flor de piel Hablemos un poquito De este pasillo Que personalmente A mí también me encanta A mí también me encanta El pasillo Uno de los géneros Más bonitos Que tenemos Tocarlo Cantarlo Vivirlo Y sentirlo También Muchos hemos crecido Con esta música Vamos a hablar De este pasillo Invernal Que es un pasillo Compuesto por el Libanés Nacionalizado Ecuatoriano Y radicado En Guayaquil Nicacio Zafadi Reves Nacido en 1897 Y fallecido En 1968 En base al texto Del poeta Manteño José María Egas Los versos Fueron descritos En la ciudad De Quito En 1920 La partitura Fue editada Por el mismo Zafadi En 1933 En su álbum Musical Guayaquil Número 4 Nicacio Zafadi Fue un músico Excepcional Y prolífico Quien además De crear Cantaba Formó parte Del dúo Ecuador Junto a Enrique Ibáñez Mora En los años 30 Y tocaba La guitarra Una pieza Musical Junto al pasillo Guayaquil De mis amores Figura Entre lo más Importante Del repertorio De Nicacio Zafari Y bueno Pues vamos a escuchar El tema Invernal Del que estábamos Hablando Un tema Increíble A mí me gusta Mucho Esta canción La he tocado También En la voz Y ahora sí Ya del dúo Benítez y Valencia Esta canción Del año 1933 Vamos a disfrutarla Escucharla Este dúo Impresionante Que tuvo El Ecuador En esos tiempos Pues Realmente Uno de los mejores Dúos que existió Y pues que Realzó la música Ecuatoriana El pasillo No solo el pasillo Sino en todos los estilos Que ellos cantaron Pues Vamos a Escucharlos Y a disfrutarlos A los Benítez Y Valencia Mi tío era Conocido De estos Dos grandes artistas Así que Vamos a escucharlos Y vamos a disfrutarlos Y muchas gracias Por estar ahí Siempre conectados Estamos en la Alte Grand Radio El universo de la música Yo Beto Vega Tu amigo En la noche Del pasillo ecuatoriano Festejando Un aniversario más De este Gran estilo musical Ingenuamente pones En tu balcón florito La nota más romántica De esta tarde de lluvia Voy a bailar Voy a bailar mi nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rupia Hay un libro de versos En tus manos de luna Y en el libro un poema Que se deshojen rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una Devoción infinita Para mirar las cosas Tiendes la vista al cielo Tiendes la vista al cielo Y en tus labios rojos La emoción de un poema Y oh cual viejo neurótico Seguiré con mi tema Y en esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre cuando muera Crepúsculos y olvido Y la arena y nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rupia Y en esta tarde enferma De cansancio y de lluvia Y siempre cuando muera Crepúsculos y olvido Y la arena y nostalgia Del sol que se ha dormido En la seda fragante De tu melena rupia Hey no te vayas Inicio de espacio publicitario A veces las cosas solo Se sienten bien No hay mucha ciencia Como esta música Siento que va conmigo O como estos jeans Lee Me quedan bien Y Lee me queda bien Porque va conmigo Lee jeans Me quedan bien Van conmigo Estamos de vuelta Fin de espacio publicitario En el Ecuador El pasillo recibió a su vez La influencia del San Juanito Y del Yarabí Por ello el pasillo ecuatoriano Es lento y melancólico Y solo permanece El pasillo de movimiento lento Y tonalidad menor En Ecuador el pasillo Se convirtió en el símbolo musical De la nacionalidad Según la investigadora Katie Wong El pasillo ecuatoriano Desde principios del siglo XX Deja de ser un género festivo Tocado en las retretas Y en los salones Y se vuelve canción Que recita textos melancólicos Y reflejan sentimientos De pérdida y de añoranza Hablan de la belleza De sus mujeres O expresan la valía De sus hombres Y la nostalgia Por el ser amado El tema Guayaquil de mis amores Que es el tema Que vamos a escuchar A continuación Cuyo autor De la letra Es Lauro Dávila Echeverría Que nació en pasaje En la provincia del Oro El 18 de agosto De 1885 Y como habíamos dicho Pues el señor Nicacio Zafari Revés Que es un libanés Que nació en el año 1897 Fue el que puso La música Y la composición Para esta Hermosa canción Dedicada a Guayaquil Se dice que Nicacio Zafari Le comenta Al poeta Lauro Dávila Que le gustaría Hacerle una canción A Guayaquil Entonces Durante un paseo Por el malecón De Guayaquil Zafari le entrega La melodía Al poeta orense Quien escribe Guayaquil De mis amores La canción Fue grabada Por primera vez En Nueva York Por el due Ecuatoriano Llamado Dúo Ecuador Que Compuesto por El señor Ibáñez Enrique Ibáñez Mora Y el señor Nicacio Zafari En 1930 Así que vamos A escuchar Esta canción Que es la versión Original Grabada en esa época La letra del señor Lauro Dávil Echeverría Y la composición Por Nicacio Zafari Cantado por Enrique Ibáñez Mora Y Nicacio Zafari El autor De la De la De la música De esta Gran canción Y dedicada a Guayaquil A Guayaquil Una linda tierra Del año 1930 Un Guayaquil Antiguo Pues Que está Plasmado En esta Gran canción Disfrutémosla Escuchémosla Son nuestras raíces Para la gente Que es del Ecuador Pues esta es La canción Que marca Las raíces De nuestra tierra De nuestra música Y pues no podemos Dejar De oírla De escucharla De vivirla Y de sentirla Esto es el universo De la música Y nos vemos Después de esta Hermosísima Hermosísima canción ¡Gracias! Subirán en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Subirán en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil, con tus bellas Guayaquil de mis ensueños. Siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Porque tienen las princesas, que fascinan al mirar, y que embriagan al descanso, con sus labios de cereza. Te reclamo la soltura, con que anhelo yo vivir, para nunca más sufrir. Guayaquil de mis cantares. 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 más textos que expresan admiración por los paisajes ecuatorianos y muchas veces estos pasillos en honor de una región o ciudad son más conocidos que los propios himnos como es el caso del conocido guayaquil de mis amores que escuchamos anteriormente de nicasio zafadi o alma lojana de emiliano ortega tal sentimiento evidencia un comportamiento fuertemente representativo de la nacionalidad ecuatoriana que acompaña el sentido abiertamente romántico de este género musical y hablando de la composición del señor emiliano ortega que fue la composición de del tema alma lojana que vamos a escuchar en este momento del año 1928 se no se precisa el año pero está entre 1928 y 1930 este esta canción escrita para la gente de loja de allá de nuestro de nuestro extremo del país también pues en voz de la gran cantante melida jaramillo una increíble cantante también en el año de 1930 pues vamos a escuchar esta canción alma lojana la disfrutamos y la dedicamos a la gente de loja a nuestros compatriotas de ese sector de nuestro lindo país por allá en ese gran terruño que es loja escuchemos de esta canción y bueno disfrutamos disfrutemos y sigamos sigamos escuchando y y sintiendo mucho esta música este pasillo ecuatoriano pues que es nuestro es nuestro y está aquí en nuestra tierra orillas del zamora tan bello de verdes aucedales tranquilos campiña de mi tierra risueña casita de mis padres de amor tristeza de mis padres de amor a orillas del zamora como te añora mi corazón sino cruel sino cruel hoy en lejanos lares o en los mares de mi aflicción sino cruel o en los mares del zamora sobre las recias zonas jugando a solas a mi dolor oh dolor en donde está la madre la buena anciana todo dulzor oh dolor en donde está el encanto de aquel primero y ferviente amor cuando retorne cuando retorne llorando decepciones en pos de un seno en donde solio estar tal vez la muerte todo lo habrá acabado seres extraños mi loja habitará solo el zamora conmigo llorará lindos pasillos y lindas canciones lindos intérpretes hermosas voces de nuestra música nacional voy a contarles un poquito la historia de cómo nació este este gran pasillo dice que la música inicialmente fue creada en el año de 1928 y grabada sin letra era era un tema instrumental nada más Cristóbal Ojeda Dávila compositor quiteño que fue el que a los 22 años comenzó a componer pues y muy jovencito ya tenía muchas composiciones vivió en loja entre 1927 y 1930 donde se desempeñó como maestro de baile del colegio Bernardo Valdivieso y se alojó en la casa del señor Luis E. Guiguren quien comentó el motivo por el que Ojeda fue a vivir a dicha ciudad debido a ese especial espíritu de los artistas de conocer temporalmente un lugar y con mayor razón por la referencia que tenía de algunos amigos residentes en Quito que loja era cuna de buenos músicos y que la vida era un tanto bohemia apacible y tranquila de Quito a loja por entonces se tardaba más de 20 días en el viaje a loja se hacen más o menos 12 horas imagínense en 20 días de viaje wow un buen día se encontró el creador Cristóbal Ojeda Dávila con el doctor José María Bermeo a quien emocionado le comentó he compuesto anoche el pasillo más lindo que quiero ejecutarlo para que lo oigas su nombre alma lojana la letra el pasillo alma lojana tiene dos letras la primera orillas del Zamora tan bellas letra regional de Emiliano Ortega y la segunda alma lejana no importa que te ausentes de mí letra posterior comercial del paisa colombiano libardo parra todo la más bonita y conocida conocida es la del poeta Emiliano Ortega quien en una de sus últimas entrevistas concedidas al doctor Adolfo Coronel Illesca en 1972 nos cuenta cómo nació la letra de alma lojana era el mes de octubre de 1929 como profesor del normal Manuela J. Calle residía en la quinta 3 de noviembre en Cuenca tenía como huésped de mi casa a un primo de mi esposa Pablo Alvarado quien una mañana llegó con un disco y me dijo voy a poner en la victor en la vitrola esta maravilla óigala con atención porque no me iré de Cuenca si usted no me da la letra para hacerla cantar en nuestra loja en la noche arrullado por el Tomebamba el Tomebamba es un río allá de Cuenca para la gente que no sabe muy bien o no conoce Cuenca en la soledad de mi cuarto me puse a soñar estudiando motivo por motivo y secuencia por secuencia con el auxilio del disco El Encantador Pasillo la fuerza de un sino cruel me tenía lejos de mi ciudad natal la letra pues no podía ser sino recuerdo nostalgia añoranza saudade suspiro de pena vi con mi imaginación la casita de mis padres más debajo de la unión de nuestros ríos y en una pequeña elevación desde donde contemplaba mi niñez las orillas de mi río con sus verdes saucedales tranquilos y recordé mi casita de adobe y recordaré a mi santa madre y a mi primero y ferviente amor así con mi mente en loja escribí a la mañana siguiente entregué mi poema a Pablo Alvarado Jaramillo puso el disco y fue el primero que lo cantó me dio varios abrazos y salió apurado a la ciudad a publicarlo en el diario El Mercurio como luego tuvo que viajar a loja lo publicó en el heraldo del sur y envió ejemplares a sus amigos de Guayaquil y Quito haciéndole una gran propaganda una linda historia de este gran tema Alma Lojana y luego les voy a dejar con una canción que es increíble que también luego del tema escuchemos lo primero y luego les cuento la historia trágica de esta canción igual del dúo Benítez y Valencia del año 1919 escuchemos este gran tema y este gran pasillo y nos vemos a continuación de esta canción cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contempla el día extinguida ya que solo por ti la vida me es amada el día en que me falte me arrancaré la vida porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo lejos de tus pupilas es triste como un niño que se ha duerme soñando con tu acento de arrullo que se ha duerme soñando con tu acento de arrullo que se ha duerme soñando con tu acento de arrullo perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho amada y en tu mano le será dejar mi palpitante corazón que te adora alterground radio porque la música nos une como ha pasado el tiempo estamos en 36 minutos casi 37 minutos pero el tiempo cuando escuchamos la linda música ecuatoriana pues se nos va de largo voy a contarles pues la canción que acabamos de escuchar se llama el alma en los labios es una poesía del señor Medardo Ángel Silva y la música fue hecha por el señor Francisco Paredes Herrera en el año 1919 voy a contarles la historia de esta canción para que más o menos sepan los que no la saben y los que ya pues bueno la reafirmamos el 23 de junio de 1919 la cantante estrella Irú interpretó por primera vez en Cuenca el pasillo que se convertiría hasta hoy en uno de los más destacados de la música ecuatoriana el alma en los labios canción que eterniza los dolidos versos del joven poeta guayaquileño Medardo Ángel Silva el alma en los labios fue escrito como un homenaje a su ex enamorada Rosa Amada Villegas como un anuncio de poner fin a su vida lo cual sucede el 10 de junio de 1919 dos días después de haber cumplido 21 años ese día por la tarde vistió traje negro zapatos de charol bastón corbata de seda y fue a casa de su Rosa Amada Villegas allí se suicidó de un disparo en la cabeza acosada por los vecinos, amigos y medios de comunicación para conocer la verdad sobre la tragedia Rosa Villegas da su testimonio el cual es él dijo que me amaba tendría yo entonces entre 14 y 15 años era muy joven escasa de experiencia fácilmente sugestionable fuimos enamorados corto tiempo si yo lo hubiera amado realmente jamás habría sido feliz a su lado decidí terminar tales relaciones él insistió muchas veces en reanudar aquello me lesiona tratar el asunto del alma en los labios esa letra me la envió después de haber terminado nuestro enamoramiento él insistió constantemente era un manuscrito en tinta roja el músico encano Francisco Paredes Herrera que residía en Guayaquil el 15 de junio de 1919 se enteró de la muerte de su amigo Medardo golpeado por este trágico hecho seleccionó el poema y compuso la música del que se considera uno de los más hermosos pasillos a los pocos días del 22 de junio el pasillo estaba listo al siguiente día la canción fue estrenada en Cuenca en voz de la cantante Estrella Irú después otros artistas interpretaron y grabaron ese tema que hoy ya es un clásico y vamos a escuchar otro clásico el tema pasional con música del señor Enrique Espín Yepes y la letra que fue creada en México que se la hizo en 1946 más o menos por el señor Adalberto Ortiz en la voz de los increíbles hermanos Miño Naranjo vamos a escuchar el tema pasional y otro tema increíble que nada más nos hace falta solo escucharlo y disfrutarlo así que los dejo con esta gran canción pasional en la voz de los hermanos Miño Naranjo Amar sin esperanza y dar el corazón con todo el alma porque siempre yo he de amarte sin habernos comprendido qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá yo te amé con locura y te di mi ternura más burlaste mi vida sin tener compasión más nunca vives que te he querido y aunque me hayas herido siempre te recuerdo sin sentir rencor sin tener compasión y te dejo Yo te amé con locura Y te di mi ternura Mas burlaste mi vida Sin tener compasión Mas nunca olvides Que te he querido Y aunque me hayas herido Siempre te recuerdo sin sentir Rencón Hermosa composición y un hermoso pasillo La música de Pasional La creación de la música de este pasillo dura 5 años En 1947 Enrique Spingyepes era profesor del Conservatorio Nacional de Música de Quito Y en la búsqueda natural como músico y compositor Realiza variaciones sobre el primer tema del concierto número 5 en la menor Opus 37 para violín y orquesta del famoso compositor belga Henry Bjergstems de 1820-1881 Variación que le tituló concierto para violín y orquesta en honor de Bjergstems Y como tal se estrenó y seguramente se puede seguir tocando en el Ecuador y en el extranjero En el 52 desarrolla el arreglo para pasillo dedicado a Esperanza Rivadeneira Manteniendo en su melodía los primeros ocho compases que de acuerdo a las leyes internacionales de derechos de autor Es completamente válido Ese mismo año el pasillo es grabado en discos Ortiz por el dúo integrado por Esperanza Rivadeneira y Luis Alberto El Potolo Valencia Acompañados por la orquesta de Luis Aníbal Granja Grabación que por esos años triunfó exageradamente en Chile, Argentina, Uruguay y Colombia Otro pasillo increíble del señor Francisco Paredes Herrera del año 1930 Y en la increíble voz e interpretación del grupo Los Brillantes Vamos a escuchar el tema Rosario de Besos Hermosísima canción también, un pasillo hermoso y muy emblemático también del año 1930 Escuchémosla y disfrutémosla Estamos a 44 minutos, no se desconecten Seguimos aquí en la Alte Grand Radio con el Universo de la Música Yo soy Beto Vega, tu amigo Y estamos aquí festejando el Día Internacional del Pasillo Ecuatoriano No podrás olvidarme porque yo no lo quiero Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esas límpidas tardes en que al son de mis ruegos En mi boca dejaste un rosario de besos de tu vida entera Seré tu amor, soy el único dueño, tu dulce amor Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en la senda de tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos Condenarme al olvido será inútil, quimera Como el agua en los ríos, va mi sangre en tus venas Y tu amor que es mi vida, aunque tú no lo creas Vivirá mientras viva, vivirá cuando muera De tu vida entera, seré tu amor Soy el único dueño, tu dulce amor Me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho Y sentir que en la senda de tus labios vermejos Voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos No podrás olvidarme, me amarás en secreto No es preciso que me hables para yo comprenderlo Porque siempre al mirarme, me dirá tu silencio Que otra vez quieres darme un rosario de besos En Altegram Radio, escuchas lo mejor del rock alternativo del país Lindas canciones, estamos aquí todavía en Altegram Radio Vamos a escuchar un tema muy lindo, también otro pasillo increíble Que se titula como si fuera un niño del señor Francisco Paredes Herrera Pues un gran compositor que está casi en todos los pasillos de la generación De los años 20 y 30 Este pasillo también tiene ese tiempo compuesto entre los años 20 y 30 Y bueno, vamos a escuchar nuevamente al dúo Benítez y Valencia Con su gran interpretación y su gran voz Cantando este gran pasillo que se titula como si fuera un niño Y nada más eso, muchas gracias por estar ahí siempre conectados Dejen sus mensajes, estamos festejando el pasillo ecuatoriano En esta que fue su fecha, el primero de octubre Y nada más eso Sigamos escuchando nuestra música, disfrutándola y queriéndola siempre Transmitiéndola a nuestras futuras generaciones Que esto nunca se pierda y que ese sentimiento y esta música Pues vivan por siempre en todas las personas que vienen después de nosotros El tema como si fuera un niño con el dúo Benítez y Valencia Disfrútenlo Deja posar mis labios Sobre tu piel de arminio No me niegues lo blondo De tu real cabellera Deja que yo me aduelva Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Yo no amo en ti la carne Amo en ti el sentimiento Amo tu ser ingenuo Como una fuente pública Amo la luz Sedumbre De tu armonioso acento Y la tristeza inmensa De tu vida oscura Acógeme en tus brazos Y delicadamente Con tus manos de seda Acaricia mi frente Y dime en un suspiro Que tu ilusión primera He sido yo entonces Mi amor Mi primavera Deja que me aduerna En tu ser O de arminio Y arrojame Con besos Como si Fue un niño En las primeras grabaciones De la radio El Prado En 1929 Jorge Araujo Compositorio Bambeño Conoció a Carlota Y se enamoró Pero su amor Tenía un problema A la edad Para conseguir a su amada Araujo Recurrió a las habilidades musicales Compuso el pasillo Sendas distintas Prácticamente es una declaración De amor Con esa Le consiguió A doña Carlota Y se casaron Recuerda Jorge Morales Guía del museo De la casa de Carlota Jaramillo Que está en Calacalí El matrimonio De Carlota Y Jorge Significó una gran Una guía En la carrera De la joven artista En 1938 Grabó su primer disco Con los estudios De la radio El Prado De Riobamba Interpretó el pasillo Amor Grande Y Lejano Compuesto por su cuñado Ángel Leonidas Posteriormente En el 42 Grabó junto a Luis Alberto Valencia El pasillo Sendas Distintas Jaramillo 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 se retiró De los escenarios En el apogeo De su carrera Para dedicarse A su hogar Falleció El 10 de diciembre Del 87 17 años Después de la muerte De su esposo Aunque su voz Se apagó Su música Continúa siendo Escuchada Por muchos Ecuatorianos Que reviven La melancolía De un amor Escuchemos A la reina De la canción Nacional Con el tema Sendas Distintas Del año 1935 Que Distintas Los dos Hoy Empieza Y yo Voy Con la mitad Del día Tú Ni siquiera Vives Todavía Y yo Ya de Vivir Tengo Pereza Sin embargo Cual busca La tibieza Del sol La planta Que Enflorará Ancilla Persisto Con la Tanto Compañía Para que Dê Calor a Mi tristeza Persisto Con la Tanto Compañía Para que Dê Calor a Mi tristeza Que Que Cerca Y Que Dejamos Yo Soy Y el viejo soñador, tú la niña apasionada y cantando en la luz vas como el aje mas al mirarte cerca me imagino Que yo soy un castillo abandonado y tú un rocal abierto junto al mundo Muchas gracias amigos por haber estado ahí en esta noche del pasillo aquí en la Alte Grand Radio en el universo de la música Yo soy Beto Vega, su amigo, me despido, que tengan una hermosa semana Les voy a dejar con un tema que se llama El Odio grabado en 1913 Que es una antesala del tema Ódiame De esa canción peruana y ese vals peruano increíble Pero esta canción El Odio trae muchas polémicas porque supuestamente es la primera versión de ese tema Y es cantado por ecuatorianos, pero la letra no es ecuatoriana en realidad, es de un escritor peruano Pero la primera grabación que se hizo en Perú en el año 1913 se titula El Odio Y la letra es muy muy similar a la canción Ódiame Así que por ahí hay una rivalidad, hay una polémica que la estaremos tratando en el siguiente capítulo del pasillo Hablaremos de esta canción y de todo lo que trae atrás este tema Así que les dejo con esta gran canción El Odio del año 1913 Y me despido, muchas gracias por haber estado conmigo, que tengan una hermosa semana Y nos vemos el próximo miércoles en el Universo de la Música Con alta gran radio de 8 a 9 de la noche No se desconecten y sean con nuestra gran programación Hasta la próxima ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni credencia! ¡Odi, yo quiero más de mi credencia! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame por piedad, yo te lo pido! ¡Odiame sin medida ni credencia! ¡Odi, yo quiero más de mi credencia! ¡El rencor quiere menos que el olvido! ¡Odi, yo quiero más de mi credencia! 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 ¿Qué vales más que yo, niño y otra? ¿Vales lo que tu carne blanca y dura? Pero al cabo en el cerro de la monta llevaremos la misma vestigura. ¿Qué vales más que yo, niño y otra? ¿Vales lo que tu carne blanca y dura? Pero al cabo en el cerro de la monta llevaremos la misma vestigura. Más y dura en la línea de la victoria un precio de vendedor ha conseguido después de un mes que indica pertenencia a los ojos de la raza de su apellido. Tienes que dejar de rogarle a tu ex. Mejor chatea con nosotros. En Alter Ground Radio puedes interactuar con nuestros locutores totalmente en vivo. Apunta a nuestro Alter Chat 096-335-9912. Alter Ground Radio, porque chatear nos une. Busca nuestra fanpage en Facebook y entérate de toda nuestra programación y próximos lanzamientos. Estamos como Arroba Alter Ground Radio. Andy Román conversará con tus estrellas.